Bueno, ya estamos de regreso y vamos a hablar de temas de agua y de agua en un lugar donde esa palabra significa mucho, como es la ciudad de Guanajuato. Está con nosotros el presidente del Consejo de CIMAPAC, Juan Sebastián Ávila. Gracias por acompañarnos, Juan Sebastián. Gracias por la invitación. Y también José Laralona, que es el director de CIMAPAC en Guanajuato. Oigan, pues, muchos temas con el asunto. Ahorita no se pueden quejar, hay mucha agua en Guanajuato y en todas partes, ¿no? Así es, así es. Bienvenidos antes que nada, ¿no? Gracias, don Renato. Gracias por la invitación. Andamos bastante bien. Nuestras presas están al 100%. La presa de Mata, la presa de la Soledad, la presa de la Esperanza, también... Antes de que termine la temporada de lluvias, ya se llenaron. Exactamente. Presas muy asolvadas también, ¿no? Sí, sí. Por un lado, bueno, están llenas, pero, bueno, están al 100% la capacidad con la que cuentan en este momento, más no es la capacidad real. Debido al tiempo que tienen y se vienen generando asolves dentro de las mismas, entonces estaremos hablando que tenemos alrededor del 60% de asolves. Por eso es la necesidad de construir una nueva presa. Exacto. Pero por lo pronto, hablando de eso, no hay riesgos con esas presas, como siempre ocurre en Guanajuato. Son presas seguras. Ni se han renovado, se les ha desbordado en estos días. Entonces, mira, las presas que estamos administrando en el CIMAPAC, que son la presa de la Soledad y de la Esperanza, tienen una obra de demasías de tal forma que cuando llegan a su nivel máximo, vierten. Por eso el río Guanajuato ahorita va con agua. Y también por eso la estabilidad de las cortinas no se pone en riesgo, ¿no? Entonces, año con año se hace un recorrido con diversas áreas, entre ellas protección civil y todos los puntos que se señalan en el atlas de riesgo, entre ellos las cortinas de las presas, y se valoran nuestras obligaciones que estén funcionando de manera normal y bien, y se está dando. Antes de entrar al tema de la nueva presa, la presa de la tranquilidad, déjenme preguntarles por el sistema de desagüe de la ciudad, el pluvial. Ya vimos por ahí que se han presentado algunos problemillas. La mayor parte de la ciudad están, cuando llueve como ahora, mostrando insuficiencias en algunos puntos. ¿Cómo les ha ido ahí? Así es, así es. Es una realidad el que en ocasiones que la lluvia es constante y que además es bastante, si no cuentan las ciudades con la capacidad. En esta ocasión hemos tenido un trabajo de desasolve y de limpieza de rejillas, precisamente previendo, en donde llevamos alrededor de unas 900 rejillas durante unos tres meses, en donde, bueno, también... La gente tira basura, ¿verdad? Es una habitable, además de la que se acumula normalmente. Así es, lamentablemente, pero bueno, trabaja. Podría ser evitable, pero... Sí, 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 sí se puede evitar, pero aún así es un trabajo constante en donde ya habíamos hecho alguna limpieza un mes después. La zona sur de Juan Sebastián y Pepón, que es plana, que es donde va con mucha agua y llega hasta allá. ¿Cómo le ha ido con estas lluvias? Sí, tuvimos un pequeño percance en una de las zonas en donde, bueno, necesitamos alguna ampliación y, bueno, en el área técnica hicimos una visita con el presidente municipal y el ingeniero Lara Lona. Ya tiene al personal de manera inmediata trabajando en la zona en donde vienen desarrollando algunos trabajos. Sí, se identificaron algunos puntos de conflicto en donde, obviamente... La nueva obra de la carretera, el ramal Carlos Amarripa de la carretera Guanajuato-Silao, ¿no ha creado problemas? No, no, de ninguna manera. Es una situación que se da por la propia urbanización y se conjunta con la topografía de la ciudad. Entonces, el crecimiento ha ido, pues, impermeabilizando las zonas de absorción en un primer momento. Porque ahora hay cemento. Es correcto. Y, pues, las pendientes sabemos que al final del día trabajarán y el agua obedecerá a ellas. Entonces, ampliamos ahí una parte de un colector pluvial en coordinación con obras públicas del municipio y también con obras públicas del gobierno del estado porque era cercana a la zona del puente de este ramal. Y, en conjunto, lo estamos haciendo justamente ahora. ¿No impacta a las labores de tratamiento el exceso de agua? ¿Esto está controlado? Sí, sin lugar a dudas sí afecta los diseños de tratamiento de agua a las plantas, las petar que tenemos y, en general, todas. ¿Son ya dos plantas de agua? Tenemos dos. La centro, que está en la zona de Norialta y la de Estanislao-Zárate, que está en la zona sur, en donde se tratan alrededor de 120 y 80 litros por segundo, respectivamente. ¿Que van a la presa de la Purísima? Sí, se vierten al río Guanajuato y al agua tratada y esto llega a la presa de la Purísima. Cuando hay en el río un caudal fuera del ordinario, también puede dañar el proceso. Sin embargo, los colectores tenemos que ser muy cuidadosos de que no capten agua pluvial porque nos dañan los procesos en las plantas. Entonces, sí es una labor de limpieza de las cajas, de captación diaria y todo que se viene desarrollando en el sistema. Bueno, ahora sí platicamos de la presa, ¿les parece? Sí, sí. Noticias que se han venido publicando y que sería bueno saber todos los puntos de vista que hay al respecto. Guanajuato es una zona minera y eso no es ningún secreto para nadie. Yo creo que mucha del agua que llega arrastra minerales de los jales y de los depuestos de siglos. Vimos esta noticia publicada en algunos medios nacionales de que, y bueno, no quisimos nosotros retomarla hasta no tener una versión también por parte de CIMAPAG, de que el lugar donde está pensado, planeado y ya incluso creo que ha adquirido el terreno para construir la nueva presa llamada de la Tranquilidad, pudiera tener depósitos de algunos minerales, entre otros arsénico. ¿Qué se sabe de esto? ¿A ciencia cierta? Mira, sí, efectivamente, Arnoldo, hay algunos comentarios en ese sentido, en donde nosotros lo que tenemos que decirle a la ciudadanía es que, con independencia de dónde se capte el agua, es decir, superficial o subterránea, siempre presentará elementos que son ajenos a los que nos marca la norma y que nos permite la norma de agua potable, que es la SA-127, y donde nos dice claramente qué puede contener esa agua potable y hasta qué punto. La realidad es que en las aguas superficiales y subterráneas se dan una serie de elementos ajenos a esto y que nuestra obligación como organismo operador es removerlos. Es decir, las aguas subterráneas también representan un problema. O sea, el agua siempre hay que potabilizar. Es correcto. Hasta la del mar se puede. Sí, sí, las desalinadoras ahora, que ciudades muy importantes en el norte del país tienen proyectos de magnitudes importantísimas y de inversión de miles de millones de pesos, se puede potabilizar. Todo se puede, hay procesos que remueven todo y obviamente que impacta en el costo. En el caso de Guanajuato, las presas que tenemos y en donde tenemos plantas potabilizadoras antes de distribuir a la población, ahí se remueve todo lo que no nos marca la norma. O sea, el agua de la esperanza o de la soledad antes de entrar a la planta de potabilización, ¿qué tiene? No cumple con la norma. No, sin lugar a dudas no. Turbiedad, hay muchos elementos orgánicos e inorgánicos que no cumplen con los parámetros y en las potabilizadoras los removemos, de tal forma que a la salida debemos de cumplir con la norma. Eso no lo vigila muy de cerca la jurisdicción sanitaria. Entonces, pues sí, sí pueden existir diversos elementos, pero nuestra obligación como organismo operador será... Entregar agua potable. ...remover todo eso antes de la entrega. Ahora, el dato es duro científico. ¿Hay o no hay sales de arsénico? Se supone que en el piso de esta presa puede ser. Sí, mira, en esa cuenca lo lógico sería que hubiera, porque en las otras presas lo tenemos. ¿Arsénico proveniente de...? Seguramente de la actividad minera. ¿La actividad se usaba como insumo para...? Es correcto. Sin embargo, permíteme compartirles y comentarte que, por indicaciones obviamente de nuestro consejo y que hemos estado llevando muy de cerca, en el marco de un convenio que tenemos con la Universidad de Guanajuato para diversos proyectos, hemos pedido la intervención de la Universidad de Guanajuato para la elaboración de los estudios de caracterización del agua de toda esa zona. ¿Eso te permitiría saber qué tipo de planta potabilizadora se va a diseñar? Es correcto. Exactamente. Justamente es la conclusión de ese estudio. En donde se genera un proyecto a la medida, atendiendo las características del agua de esa presa. Muy bien. Bueno, pues me parece que vamos en la ruta correcta, ¿no? Incluso creo que quien ha señalado esto es un investigador de la Universidad de Guanajuato, ¿no? Sí, y que sin lugar a dudas tendrá los elementos para hacer la observación. Nosotros creemos que es muy válida las voces que tienen que aportar al proyecto. Lo que nosotros tendríamos que decirle a la ciudadanía es que lo estamos atendiendo, o se está atendiendo de la manera que te comento, con instituciones, de la mano con las instituciones, para poder garantizar la entrega del agua, ¿no? Y sin lugar a dudas habrá que... ¿Todo eso será público el estudio que produzca el área de la universidad? Ya saben que la facultad de química o ahora división de química. Como se ha estado integrando es por un grupo de especialistas donde ya nos mencionan, obviamente, que estará el especialista en toxicología ambiental, en calidad del agua, en varias vertientes. Estamos en esta semana ya cerrando... Esto incluso tiene un costo. Sí, claro. Más barato que contratar a un privado, pero... Bueno, pues no sé si más barato o más caro, pero de la mano de una institución... No hay que decirle al doctor Gregorio Pino que no sean careros, ¿no? Sí, sí. Es algo que ellos van a consumir también. Han trabajado de muy buena manera, hemos trabajado con la universidad, no de ahorita, de siempre. Yo soy egresado de ahí, siempre vamos de la mano. Y una situación importante es que sea un conjunto de investigadores especialistas en la materia, con reconocimiento, que nos puedan indicar que hay que atender. Por lo pronto, lo que tendríamos que decir es... Tengamos estos estudios para poder determinar el proceso, pero con la garantía de que el proceso que termine lo estaremos llevando. Sí, la planta potabilizadora que hay que construir supera los costos de lo que se tiene previsto en los estudios financieros llevados hasta ahora. ¿Qué se tiene que hacer? Mira, al día de hoy tenemos un estudio costo-beneficio donde intervienen cada uno de los elementos. El que se incremente el costo en alguno de ellos no deberá de impactar significativamente cosas tan importantes como, por ejemplo, la ubicación o la realización del proyecto, porque definitivamente no será un agua más cara que la extracción de procesos. No vas a encontrar una cuenca en Guanajuato que no tenga algo. Es correcto. A lo mejor, y podrá haber cuencas hidrológicamente hablando mejor, pero más retiradas y que nos cueste más llevar el agua desde allá hasta acá. El agua paseada es un agua cara, el agua subterránea es un agua cara. Entonces, tenemos que ponderar muchos elementos para tomar la decisión como se ha hecho. ¿Qué capacidad va a tener esta presa? Tres millones de metros cúbicos. Comparado con la esperanza y la soledad aproximadamente. La soledad de origen, porque ya lo comentaba nuestro presidente Tina Solves, de origen tenía 2.8, entonces es un poquito más grande que la soledad. Es una presa chiquita, digamos. El palote que tiene 10 millones de metros cúbicos es chiquita. Bueno, los tioneses se pueden ofender, si decimos eso. Pero bueno, comparado con Solís, con la purísima que tiene 110 millones de metros cúbicos, etc. ¿Qué más es necesario saber sobre, bueno, lo financiero? ¿Cómo van las gestiones ante Conagua, ante las que se da de Hacienda? ¿Cómo se ha caminado? Bien, bien, vamos bastante bien. Venimos trabajando en una sinergia, tanto con la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Estatal del Agua. Hace una semana tuvimos una reunión en donde también estuvo presente el presidente municipal, donde venimos trabajando y viendo, agotando los puntos en los que venimos trabajando, tanto el proyecto ejecutivo, como los permisos, los estudios de impacto ambiental, y previendo que para 2017 tengamos alguna aportación federal considerable en donde podamos... ¿Esto es el fondo perdido? ¿La fuente de financiamiento es el gobierno federal? Así es. Sí, es el fondo perdido. Eso puede ser preocupante en vista de cómo está la situación de la economía, ¿no? Pero bueno, pues se tendrá que hacer algún día tarde o temprano. ¿Es el fondo de infraestructura? No, bueno, se aterriza a través de los programas de la propia Comisión Nacional del Agua, de los proyectos 007, los CAS, en donde la posibilidad de dotarlo de recursos también depende mucho de las gestiones que se hagan entre las diversas entidades, ¿no? En el municipio, Estado y Federación. ¿Qué costo aproximado? En global estamos hablando de 280 millones de pesos. No es tanto dinero. Bueno, si pensamos que aquí a Bárbara Botellos se los dieron para hacer un atraccionamiento industrial, creo que suena razonable dotar de agua a una ciudad de 125 mil habitantes, poco más o menos, ¿no? Sí, es un proyecto que vendría a darle vida a la ciudad alrededor de los 50 años próximos. Entonces yo creo que es un proyecto muy importante para nosotros. Y como bien dices, a diferencia de otras presas, sí es una presa pequeña, pero es una presa que a la ciudad de Guanajuato le viene a dar su ciencia y vida. ¿No está relativamente cerca del tiradero de Guanajuato, de la basura? Bueno, primero está aguas arriba, la presa está aguas arriba y sin lugar a dudas, bueno, pues todo irá creciendo. Ahí el tiradero tendrá que ir atendiendo sus temas también a la par, ¿no? Muy bien, entonces todo esto está previsto y analizado. La gente que ha estado señalando esto, ¿hay diálogo con ellos? En alguna ocasión nos habíamos reunido con anterioridad en lo que se comentó. Habíamos acordado en su momento empezar a detonar los estudios pertinentes y pues justamente estamos retomando eso ahora, pues obviamente a través de la universidad y nosotros encantados de poder tener los insumos que cualquier persona y los investigadores obviamente pues tienen reconocimiento y seriedad, pues nos pueden aportar. Hablaban también de alinear el gobierno del estado con el gobernador, se ha hablado del tema con el gobernador Márquez. Venimos en un enlace directo con la Comisión Estatal del Agua donde también el presidente municipal nos ha hecho saber que viene también generando diálogo con el gobernador en donde se está generando un entendimiento. Pero luego se pelean, bueno. No, pues no, con México. Creo que el agua debe estar por encima de todas las diferencias. De ahí en más el funcionamiento normal del sistema, sus finanzas, eso está fluyendo. Sí, vamos bien. La recaudación va bastante bien. Las finanzas son sanas dentro de esta institución. Además es muy importante también hacerles ver que tenemos finanzas sanas gracias también a tener agua de presa que es más barata, el agua de pozo, en donde también, bueno, este nuevo proyecto pues vendría a ayudar a que las finanzas, además de que la población de la ciudad de Guanajuato es muy consciente del poder ir y realizar su pago, que el pago va directamente a inversión y que puedan tener una dotación de agua a las 24 horas. Sobre todo en la zona sur, ¿se verá más beneficia con esta presa? En general la ciudad. ¿Implica nuevos tanques de almacenamiento? Sí, la manera en que tendríamos que operar nos permite tener una mayor flexibilidad. Es decir, el agua superficial no deja de ser un Jesús en la boca porque puede o no puede llegar. Sin embargo, la infraestructura la hemos estado preparando de tal forma que el agua de lluvia, el agua superficial la podamos distribuir a toda la ciudad. Por ejemplo, ¿se ha medido la cantidad de agua que ha pasado por ahí en este año? Si lo hubiéramos podido captar hubiera sido muy benéfico. O sea, ya estaría entrenando la presa. Sí, tenemos cerca de tres semanas que las presas existentes están tirando agua. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. No sé si quieran agregar algo, Juan Sebastián, o algún mensaje a los habitantes de Guanajuato. Sí, agradecerlos y aprovechando que nos das la oportunidad, ya darnos lo de agradecerle a la ciudadanía porque también es justo y necesario reconocer el esfuerzo que hacemos todos los días para tener en la ciudad uno de los consumos más bajos que hay en el Estado. O sea, per cápita es uno de los consumos. Es correcto. Tenemos... La gente de Guanajuato se las ha visto negras. Hace mucho que no, pero hay una historia ahí con el agua. Sí, aprendimos a la mala y yo creo que en estos espacios donde también damos la cara el presidente del consejo, su servidor, reconocer obviamente al ciudadano que está haciendo su tarea en materia de cultura del agua en ese cuidado tan importante que es muy válido y aprovechando el espacio, pues hacerle ese reconocimiento. Muy bien. Pues muchas gracias a ambos, Juan Sebastián. Don Aldo, muchas gracias. A esa presa que sí es un proyecto importante, es un proyecto chico en la magnitud que vemos a las ciudades como León, pero que para Guanajuato es de vital importancia. Pero bueno, gracias. Gracias, David. Gracias. Es el consejo de Simapac, su presidente, Juan Sebastián Ávila Victoria y el director general del sistema que es José Lara Lona. Vamos a continuar. Gracias.